y queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo segmento y es el cambio extremo con el doctor donald roland quien pues ha tomado un paciente vamos a ver el antes y el después como una persona puede sentirse más segura más bella más joven así es que les dejo ahora con nuestro segmento de cambio extremo hola bienvenido a tu belleza con el doctor roland le vamos a enseñar un caso muy especial vengan con nosotros si el doctor me recibió me recibió muy bien este me preguntó que lo que realmente yo quería este me tomaron la foto me dijo que era lo mejor para mí grasa aquí 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 ok si quiero hacerme la cirugía para verme más bonita un poco más joven y he contado ya varios tiempos tratando de mejorar un poco mi personalidad también y sentirme diferente pues ya cuando uno tiene sus hijos grandes ya uno quiere más lucir independiente y lucir mejor ya está una edad específicamente muy buena para hacerme el área de los ojos estoy muy contenta sé que voy a quedar bien en una persona reconocida y como le dije anteriormente confiando en dios y en el doctor que yo sé que me va a poner bien bonita hoy y que voy a lucir mejor y ya espero que ya lo que me espero son los resultados va a quedar muy bonita y yo confío en usted doctor sé que voy a quedar bonita la plenoplastia es una cirugía que es muy delicada porque no se puede sacar ni un poquito de más porque eso puede causar que el paciente no pueda cerrar los ojos eso es cuando se le saca de más en la parte de arriba cuando se le saca de más en la parte de abajo se le caen los pálpados quizá alguien ha visto alguien caminando por ahí que se le ve todo lo 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 rojo del ojo quiere decir que le sacaron demasiado el doctor es excelente nunca le ha pasado eso y por eso es muy importante que uno escoja un doctor que sepa lo que está haciendo que esté certificado en cirugía plástica porque nosotros vemos muchos de estos casos que vienen de otros doctores o de otros países y uno tiene que buscar a un cirujano plástico hay muchos inocólogos que están haciendo esta clase de cirugía en muchas clases de doctores diferentes que no están entrenados y de nuevo es la cara y es importante que no se puede esconder si algo se daña no hay donde esconderlas o es importante es muy importante que la cara se haga bien hecha si está pensando en hacerse cirugía cosmética cirugía plástica debe de asegurarse que su doctor es un cirujano plástico no un ginecólogo no cualquier otra clase de doctor es muy importante si quiere una venir a una consulta a nuestra oficina tenemos planes de pagos puedes chequear nuestro website que están en md.com si usted quiere una visita venga por favor a nuestra oficina lo podemos atender hablamos español tenemos planes de pago no hay motivo a irse a otro país este si bien es donde nosotros están en las mejores manos posible el website de nosotros si quieren ver fotos dano roland md puntocom y yo estoy desesperada ansiosa de ver la segunda parte del cambio extremo realizado por el doctor donald roland su esposa fátima han estado trabajando durante muchas semanas junto a nuestro equipo para llevar este cambio así es que no se pierda la próxima semana el cambio de cecilia que el doctor roland está haciendo no